En Justo y Bueno Mercar con Gusto En Justo y Bueno con alegría anunciamos que al Caribe llegamos A Mercar con Gusto le invitamos Con productos de buena calidad y precios justos le esperamos Un litro de nutritiva leche entera o deslactosada por solo $1,600 pesos 12 rollos de papel higiénico triple hoja por solo $10,950 pesos Venga hoy a su Justo y Bueno más cercano en JustoYBueno.com Ven a Mercar con Gusto